hola amigos qué tal les saluda walter aquí para su canal vide gama en esta oportunidad les voy a traer lo que es el parche del mundial rusia 2018 para su pez 2018 este es un parche totalmente completo no necesitan tener ningún otro parche anterior aunque si lo tienen bueno pueden dejarlo así al menos si tienen los que tenemos acá en el canal pueden ponerlo sobre y no les va a pasar absolutamente nada y si no tienen ningún parche también pueden probar esto ya que es está totalmente completo para el mundial de rusia y lo pueden jugar por ejemplo por durante todo este mes y el mes siguiente y después ya pueden aplicar algún otro parche que tengan más completo a algunos de los que tenemos también acá por ejemplo aquí vamos a ver siempre cómo están las selecciones antes en mi caso ya tengo acá algún parche aplicado anteriormente por eso que ustedes también no hay las la selección de perú por ejemplo que está con su uniforme anterior al mundial acá también está lo que es la selección uruguaya también tiene la selección anterior en lo que respecta a la selección uruguaya también la alineación bien incorrecta pero ya como aquí está parchado está ya con su correcta alineación aquí vamos a ver también algunos otros ya que hay equipos que si están licenciados en el 2018 alba hay varias selecciones que están diseñadas y con el último dlc que salió ya lo pudieron incluso poner los nuevos uniformes que van a participar en el mundial aquí tenemos por ejemplo a egipto egipto está no está licenciado y tenemos a sus dos uniformes que no son los correctos incluso no están los directores técnicos y este parche que les voy a poner a continuación están está completo porque aparte de los de las 32 selecciones que van a estar licenciados están también los dt de cada una de las selecciones así que el juego todavía se va a hacer mucho más realista si cabe posible ahora vamos a lo que es la pc aquí tenemos el archivo que ustedes tienen que descargar que como ustedes saben siempre se los dejo en la descripción el enlace y el enlace y la contraseña ya que hay algunas personas que siempre me preguntan me dicen cuál es la contraseña y ahí está en la descripción para que ustedes la vean este parche es totalmente gratis como les como les dije y va a dejar un muy buen sabor de boca a todo aquel que lo pruebe bueno aquí ya descomprimimos y la carpeta que queda que es la carpeta web es esto ustedes tienen que hacerlo también correctamente porque si no el playstation no les va a leer esta carpeta no le van a leer los archivos y lo copian acá a su memoria usb o pendrive aquí está poniéndole en copiar este sí es un archivo un parche pequeño así que lo van a poder aplicar muy rápidamente no se van a demorar tanto como los otros parches que tenemos que son de que también licencian otras ligas y otros equipos en este caso es sólo dirigido al mundial de rusia 2018 entonces volviendo a la consola aquí está ya tenemos que poner acá en importar y tenemos que seleccionar lo que es la memoria usb que acabamos de insertar y aquí vamos a ver a todos los archivos nosotros vamos a seleccionar todos absolutamente todos y en estas opciones muy importante por favor colocan las dos chequean estas dos últimas que son aplicar y sobre escribir y le damos a ok en este momento van a comenzar a copiarse y a parchar el juego con las selecciones que no tienen los uniformes correctos bueno esto va a demorar algunos minutos como ustedes ya saben aquí lo vamos a adelantar pero ustedes tienen que esperar varios minutos ya que hay algunos también que me preguntan por qué cuánto demora y si es excesivo tantos minutos aquí ya estamos entonces vamos a ir a verificar de nuevo las selecciones que hace unos minutos vimos que no estaban con su uniforme correcto en este caso vamos a verificar de nuevo en este caso vamos a verificar en la copa del mundo del 2018 ahí está su uniforme alternativo también vamos a ver a la selección uruguaya y está Washington Tavares su director técnico y ahí está la primera el primer kit de Uruguay y el segundo uniforme para el deleite de todos ustedes que van a poder recrear su mundial con este PES 2018 vamos a verificar de nuevo en este momento vamos a verificar de nuevo en este caso vamos a verificar algunas otras selecciones a ver vamos a ir a Europa a ver qué podemos ver en Europa Serbia que en Serbia no estaba licenciada aquí está su primer uniforme ese es el diseño que va a tener Serbia en el mundial ahí está su segundo uniforme salimos a ver de Europa y también vamos a verificar otro por ejemplo nos vamos a África en África vamos a ver por ejemplo la selección de Túnez y aquí ustedes van a poder, ahí estaba el director técnico también ahí van a poder ver el primer uniforme de Túnez y el segundo uniforme que es basado en este diseño rojo y también está el portero que aquí se los muestro eso es con respecto a la selección de Túnez podemos ver por ejemplo a Senegal que tiene un diseño muy bonito, miren acá tienen ese dibujo en la parte de arriba y también en el uniforme que es de visitante aquí está el portero a sí mismo que también tiene unos diseños especiales en la camiseta y entonces podemos ver que este parche ha quedado espectacular ustedes van a poder ver por ejemplo aquí ya está en el partido para que ustedes vean cómo está recreado todos los uniformes están como les dije las 32 selecciones con este ya ustedes van a poder jugar su copa del mundo en Pro Evolution Soccer 2018 ya que por este año no ha venido lo que es algún DLC que como vino en el 2014 que era un DLC que más o menos recreaba lo que era el Mundial de Brasil 2014 sin embargo en este año parece que Konami ya no ha podido hacer nada ante EA Sports para poder tener algo del Mundial aunque sea algún modo parecido que vaya a recrear el Mundial sin embargo esta vez Konami no ha podido hacer absolutamente nada y lo único que le queda es a la comunidad poder recrear estos uniformes para que las personas en su casa puedan recrear el Mundial lo mejor posible por ejemplo acá está lo que es la selección de México contra Suecia que se van a enfrentar en el Mundial en grupos y ahí están los uniformes de ambas selecciones ahí están como la ven bueno espero que ya ustedes cuando apliquen el parche como les dije lo pueden aplicar tanto si tienen algún parche puesto como si no tienen nada también en cualquiera de los dos casos lo van a poder aplicar de manera correcta bueno si tienen algún otro parche que ustedes no lo han puesto de acá espero que les salga todo correctamente porque quizá les pueda fallar algún que otro archivo pero si pasa eso mejor eliminan el parche anterior y aplican solamente este para que les quede ahora sí perfecto y si no les afecta en nada cuando apliquen sobre otro parche entonces enhorabuena lo van a poder lo van a poder tener absolutamente todo y bien ahora ya me despido eso ha sido todo espero les haya gustado bastante hasta la próxima chau y aquí también les dejo unos vídeos recomendados no se olviden de compartir el vídeo y darle like eso ayuda bastante al canal para seguir produciendo más contenido hasta la próxima no se olviden de informe de que eso no esminuida si no es existe mucha rica